hola bienvenido a tu canal de modas hoy les traigo vestidos pegaditos para chicas que les gusta usar esta clase de ropa vestidos endallados sin pasar vergüenza podemos ponernos estos vestidos pero siempre y cuando tener el máximo cuidado para qué actividades los vamos a utilizar nosotros las mujeres de vez en cuando nos levantamos con ganas de lucir unas curvas pero nos arrepentimos a la mitad del camino porque no logramos que ese vestido ceñido se ajuste como deseamos a nuestro cuerpo o porque hay miles de cosas que nos hacen sentirnos incómodas cuando lo traemos puesto para eso no te para que no te pase eso y puedas disfrutar el 100% de esa prenda linda entallada te traigo este vídeo para que escojas un vestido para que los puedas lucir en tus actividades muy importante estos tics yo sé que te cambiará la vida y espero que te guste uno de ellos es usa tu talla correcta ya sé que suena muy obvio pero seamos sinceras cuando vamos al probador no llevamos nuestras tallas y una más chica por si acaso ocurre algún milagro y hay a veces en las que las tallas más chicas nos quedan mal pero es obvio no es la última persona que lo hace todas lo hemos hecho y aún así nos llevamos no hagamos caso con este tipo de prendas porque creemos que la diferencia es enorme así es de que tengamos ese cuidado chicas con estos vestidos caminar con él podemos caminar con el vestido esta es la prueba de fuego si no puedes dar un paso natural y normalmente con el vestido puesto entonces quiere decir que necesitas una talla más grande no te aferres porque te vas a lamentar si te llevas un vestido pequeño se te abre se te rompe o alguna cosa tienes que tener también una práctica como sentarte otra prueba súper importante es que no se rompa al sentarnos si no sucede ya vas has ganado con tu office con tu vestido hermoso si lo quieres usar para alguna actividad importante pero no solo eso también tienes que aprender a sentarte a pararte andar porque no vas a andar mostrando todo a la hora de sentarte tienes que tener ese máximo cuidado tenemos que tener eso como disciplina le diría yo revisa mil veces tu vestido antes de ponerte lo sube lo bajalo una dos tres cuatro cinco veces consecutivas hazlo con el vestido puesto sin el vestido puesto así te asegurarás de que no vaya a fallar al momento menos oportuno así de que ya vas bien ensayadita con tu vestido bonito y lista para tu fiesta otra cosa mis hermosas es usar ropa interior adecuada la ropa interior es súper importante no está nada padre que se te ande marcando todo el calzón tenemos que invertir en una que sea especial para este tipo de prenda si no tienes idea de usar un blumer o un calzón que se te marque todo y se te vea todo se ve horrible así de que asegúrate de usar blumeres o calzones que sean sin costura lucir sexy no significa que tienes que estar incómodo o vivir suplicando que te vean como cuando te paras hay ropas entalladas que quedan bonitas exageradamente cómodas no andes por la vida sufriendo es mejor buscar la opción correcta para ti esos eran los tips que yo les traía para estos hermosos vestidos espero que les haya gustado y espero que lo compartan chicas y nos falta la segunda parte de este vídeo porque está muy bonito el documental lindísimo la verdad tenemos mucho que aprender espero lo disfruten y lo compartan siempre invitándote a que te suscribas a este canal vídeo todos los días la compartida es gratis la suscripción también así de que te invito hay más vídeos que sé que te gustarán compártelos para seguir yo haciendo más vídeos como este bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 hola mis hermosas si vas a usar fajita con estos vestidos porque tienes algunos gorditos que no quieres que se te vean usa una prenda bonita a lo mejor con una faja moderadora así podrás andar más segura y más cómoda porque tampoco te puedes poner una faja muy apretada en la cual vas a andar mal en toda tu actividad así de que aprende a ponerte algo en lo cual vas a andar cómoda y